Ya estamos de regreso, amiga, después de esta pequeña pausa comercial. Vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Yasma, ya está lista, ya están preguntando acá la chiquilla. Bueno, siempre, y Rocío de Antofagasta la había echado de menos, hacía tiempo que no la había acá en YouTube. ¿Cómo estás, Yasma? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, señora Cam. ¿Cómo están ustedes en su casa? Espero que ya ansiosas para continuar trabajando para esta Pascua de Resurrección que ya va quedando menos, ¿cierto? Nos van quedando un par de semanas nada más antes que llegue Pascua y como yo ya les había dicho y se los he dicho muchas veces, hemos ido matizando el lunes algo para la mamá, hoy día, ¿cierto? Algo para Pascua y vamos a realizar un trabajo fácil, rápido, económico. Vamos a decorar hoy una canasta, que ya viene hecha por supuesto la canasta, nosotros solamente la vamos a decorar y la vamos a decorar con un conejito. Ustedes tienen en las imágenes un conejo, ahora vamos a hacer una conejita, vamos a armar una conejita. La diferencia va a ser solamente las orejas, ¿cierto? El conejito tiene las orejas incorporadas al cuerpo, la conejita la vamos a poner, las orejitas aparte, más larguitas para que simulen su pelo. Pero la idea es que usted pueda realizarlo incluso si quiere con las orejitas incorporadas al cuerpo y realizarlo en rosado o en algún otro color, no hay problema, usted lo puede hacer. Ahí lo vamos a girar. La gracia de este tipo de cuerpo, señora Cam, yo lo hice de esa manera porque la podemos ajustar a distintos tamaños de canastas, a una más chiquita o a una más grande y las patitas van hacia adelante en el canasto, ¿cierto? Es como que si estuviese sentado y la canasta estuviese sobre las piernas del conejo, pero lo podemos ir adaptando, lo pegamos más arriba o más abajo y podemos adaptarlo a los diferentes tamaños de canastitas. Ahí lo estoy girando lentamente, para que diga, uy, ¿cómo está? ¿dónde está? Ahí está. Claro, es que el canasto está sobre las piernas del conejito, ¿verdad? Claro, esa es la impresión que da. Los canastos, por supuesto, yo no los tengo, si ustedes son de Antofagasta, ahí en Multitienda Cedus, ahí puede encontrar los canastitos que hay, yo busqué el más grande, pero usted puede ocupar más pequeños o el color que usted quiera, o sea, todo el diseño que quiera también, eso es completamente a elección, o la canasta que usted tenga, o a lo mejor una panera, o una cajita de madera, o tiene, quiere reutilizar, por ejemplo, una caja de bombones o una caja de galletas, también la forra o la deja tal cual, e incluso puede ser un tarrito de Nescafé o de café, también lo puede usar y lo puede reutilizar para entregar los huevitos. Ah, sí, incluso los huevitos son... ahí están los huevitos. Ah, que esos son los huevitos con 62% de cacao, para que sean más sanitos, no con tanta grasa, entre más cacao tienen son más sanitos los huevitos, un poco más amargos, pero ricos igual. También están ahí en Multitiendas Edward, sí, usted va a encontrar de todo ahí a canastito, conejito, huevito, en fin. Muy bien, vamos a trabajar a este simpático conejito. Lo primero, usted elija la canasta que usted quiera. Mira qué bonitas las canastas. Tengo esta canasta con asa, ¿cierto? Con base, si quiere puede ser sin asa, como usted quiera, incluso si no tiene asa, usted le puede hacer un asa, incluso con una base cintillo, o con cartoncito, ¿cierto? O solamente con cinta, o con pañuelas, como usted quiera. Eso queda completamente a discreción de ustedes. Por supuesto, ustedes las van a encontrar sin decorar, así que tenemos que decorarla. Vamos a decorar primero la canasta y vamos a continuar con el conejo. Yo no quería que tuviese demasiada información la canasta, así que lo que voy a hacer es decorarlas con pompones continuos. Si ustedes tienen alguna otra cinta o alguna blondita, si a usted le gusta, o con tul, por ejemplo, para las niñitas, puede ser sin problema. Vamos a utilizar la pistola de silicona y, bueno, esta tenía la gracia que tiene justamente en la parte superior un bordecito, lo que nos va a ayudar, ¿cierto? A pegar las borlas. Claro, y para que sea derechito, tiene justo, o pompones. O pompones. El pompón continuo tiene una pasamanería en la parte superior, así que esa es la que nosotros vamos a ir pegando por todo el contorno. Ahí. También el color que ustedes quieran. Puede ser en contraste, puede ser un pompón blanco, en este caso yo utilizo un pompón rosado, podría haber sido un pompón crema, o un pompón fucsia. Pueden ser también flecos sin problema. La idea es que usted pueda ir reutilizando todo lo que tenga en la casa o ir incorporando a lo mejor otras cosas distintas que a veces pensamos que no se van a ver bien y realmente sí pueden ser útiles para decorar. La pistola, como siempre, bien caliente. Esperen el tiempo que sea necesario para que la pistola acierto caliente y no tener que estar apretando demasiado el gatillo. Ahí, y vamos a cortar. Ahí. Y tenemos ya... Qué bonita quedó con esos pomponcitos. Súper simple, poca información y rápido de hacer. Vamos a ocupar cintita. Yo voy a utilizar una cinta gross, que es aproximadamente 2,5 cm. El diseño que ustedes quieran, la cinta gross siempre va a ser más consistente y queda muy bien para los moños. Puede ser lisa, con estampado, como ustedes quieran. Y si no tienen, cualquier otra cinta. ¿Y este que tiene el conejito? Es el de tela. ¿Pero vienen hechas? No, también las hice yo, pero también encuentran hechas. Porque, por ejemplo, la que tenemos aquí en el... ¿Cuello? En el cuellito, esa viene hecha. Ah, ok. Pero también la pueden hacer. ¿Cómo vamos a hacer los moños? Ah, sí, ahí está. Esa que tiene ahí en el cuellito, esa viene lista. También pueden utilizar de las mismas, por supuesto, para los lados. Si ustedes quieren ahorrar a lo mejor y no comprar otro tipo de cinta, también la pueden utilizar. Deditos. Los dos deditos, si es que están solas. Si tienen compañía, usan los deditos de otra persona, ¿cierto? De los hijos, especialmente, que es más entretenido. Y pasamos por el centro de los deditos y envolvemos. Y amarramos con la colita que nos queda. Ahí. Lo acomodamos, sacamos los deditos y cerramos. Ahí, acomoden ustedes y nos queda hechito el moño. Bueno, yo utilicé medio metro acá, me quedaron bastante largas, pero nosotros las vamos a cortar. A acomodar y a cortar. Exacto. Siempre cortamos en diagonal y diagonal. Y yo ya tengo lista otra. Esa no se deshilacha. Sí, sí, se deshilacha. Ojalá con un encendedor, la orillita, suavecito, y así evita que se deshilache. Y pegamento. En este caso tenemos tela con tela, una tela que no se va a lavar, así que no hay problema. Y lo podemos decorar sin complicación con silicona caliente. Al otro lado y lo pegamos acá. Ahí. Mire, qué bonito. Uno celeste y... Acá tenemos el rosado. Si yo quiero, incluso lo podría, así tal cual, utilizarlo sin problema. Pero, como me gusta la complicación, vamos a hacer el conejo. Los moldes del conejo. Facebook Casa Puccini, álbum de fotos, Pascua de Resurrección 2019. Cuerpo de la conejita, sin las orejas, conejito con las orejas. Bastante fácil, por ejemplo, para el conejo, en este caso, lo primero que hacemos es poner las aplicaciones que van a hacer en las orejitas, con punto festón, por todo el contorno. Y cuando lo tenemos listo, comenzamos a coser. ¿Cuál va a ser la particularidad para coser? Bueno, empezamos desde la parte baja del cuellito, un centímetro y medio, hacia abajo y subimos. Y cosemos el contorno completo. Bajamos la cabeza, un centímetro y medio y rellenamos cabeza, sin rellenar orejas. Cabeza. Bajamos, damos la vuelta y vamos rellenando muy bien el cuello y toda la parte baja. Para el niño. Para la niña, ¿cuál va a ser la diferencia? Solamente que no tenemos las orejas. Las orejas las vamos a poner aparte. ¿Con qué continuamos? Con la niña. El niño ya lo tenemos terminado. Acá yo tengo el cuerpo. Ya está relleno. Muy bien rellena la parte del cuello. Esto no tiene palito, no tiene limpia pipa, no tiene nada por dentro. Si ustedes lo rellenan bien y lo rellenan firme, no van a tener ningún problema de que se les mueva el cuello. Tenemos lista el cuerpo. Continuamos con las orejas. Las orejas cortamos cuatro veces, va sin relleno. La idea es que tenga más consistencia, por eso las cortamos dobles. Lo primero que ustedes van a hacer es elegir la parte delantera y poner la aplicación. Que en este caso es un corazón mucho más grande que la decoración que tenemos para la orejita del conejo. Tenemos lista la aplicación ya cosida con punto festón. Secretos del punto festón en mi canal de YouTube Casa Puccini y ahí pueden ver cómo se cose. Y cosemos completo todo el contorno. ¿Cómo nos van a quedar? Yo ya las tengo listas. Y ahí están. Ya están listas. Recuerden siempre ponerlas encontradas. Se fijan, tenemos las dos partes altas del corazón juntitas. De eso se trata para que cuando nosotros los miremos se vean encontraditos. Tenemos listas las orejas. Brazos. Los bracitos los cortamos cuatro veces. Cosemos como siempre desde la parte de arriba, la parte alta. Bajamos a las partes más amplias. Entonces, rellenamos la parte baja y a medida que vamos subiendo, vamos rellenando. Muy bien relleno. Esto lo vamos a coser. Por lo tanto, la parte superior tiene que estar muy, muy bien rellena para que se hunda solo lo necesario y no se deforme. Tenemos listos los dos brazos. Patitas. Las patitas son iguales. Los brazos igual son iguales para conejo y conejita. Cada patita va a llevar dos partes. Y lo primero que ustedes van a hacer es poner la aplicación. Yo ya lo tengo avanzado y tengo puesta la aplicación en la parte delantera de mi patita. Uno con la parte trasera y comenzamos a coser. Podemos empezar a coser no desde abajo, sino que siempre desde uno de los costados, dejando unos centímetros hacia abajo. Damos la vuelta completa, completa. Llegamos hasta aquí y dejamos este espacio para rellenar y rellenamos muy bien. Yo ya la tengo rellena. Y acá yo me voy a detener. Por eso... Las patitas están bien firmes, ¿ah? Muy firmes, sí. Bien rellenas. Se van también firmes, duras. Eso es importante, que tiene que quedar bien relleno. Que no queden blanditas, ¿cierto? Las vamos a pegar. Así que necesitamos que queden con bastante consistencia y además le vamos a dar forma a los dedos. Y para eso también necesitamos que tenga consistencia, que tenga bastante relleno. Ya. Le hicimos los nudos a nuestro hilo y vamos a trabajar. Yo ya tengo bien rellenitas las patitas. Si ustedes se fijan, yo aprieto y suelto y vuelve inmediatamente a su forma original. En este caso no tenemos problema para comenzar a trabajar desde atrás, de que se vaya a ver el nudo, porque esto después lo vamos a pegar sobre la canasta y va a quedar completamente tapado. Entonces, entramos, no desde arriba, sino que un poquito más abajo para asegurarnos que va a quedar tapadita, ¿cierto? La, el hilo. Y salimos acá adelante. Ahí. Y vamos a dar una vuelta. Volvemos a entrar y vamos a salir inmediatamente en el mismo punto donde entramos. Tiramos un poquito, damos la otra lazada, volvemos a entrar y vamos a salir al otro lado. Ahí. Y nuevamente lo mismo. Vamos a entrar, salimos en el mismo punto lo más cercano posible, damos otra vuelta más, nuevamente al mismo punto y nos devolvemos. Ni siquiera un milímetro, lo más cercano posible para devolvernos. Ahí. ¿Se fijan? Y nos quedan marcaditos los dedos y podemos rematar acá atrás sin problema porque va a quedar tapadito. Ahí. Y vamos a perder el hilo. Y lo vamos a sacar por algunos de los costados. Giramos un poquito. Cortamos. Y cuando soltemos se va a ir hacia adentro así que no nos va a quedar absolutamente ninguna marca. Y yo tengo listos mis dos patitas. Ya están listas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá también me voy a detenerme un instante porque vamos a decorar la carita. Vamos a cortar un trocito más de hilo. Y lo vamos a enhebrar. Ahí. ¿Se acuerdan? Para enhebrar apretadito el hilo y pasa inmediatamente para el otro lado. ¿Se fijaron? Y no nos complicamos demasiado con estar cortando, ¿cierto? Estar cortando en puntita. Sino que apretadito el hilo y pasa inmediatamente. Ahí. Vamos a pegar de inmediato las patitas para que se vayan secando mientras vamos armando lo demás. Pistola bien caliente. Verifiquen, voten si es que te la tienen mucho rato la pistola encendida y si es que se ha quemado a lo mejor la silicona que estaba dentro de la pistola, ¿cierto? En esta como cápsula que tienen. Así que retiren el poquito que pueda haber quedado dentro. No es solo para votar, sino que a veces se pone amarillo. Y si estamos trabajando con pañol en sí blanco, tenemos que tratar de cuidar, ¿cierto? El material. Y si se fijan, ahí ya están pegaditas. Así que las vamos a dejar secar y vamos a trabajar con el cuerpo, que en este caso... No presiono, ¿quieres que lo presione? Sí, con cuidado. Para que esté más firme, sí, porque si no... Mucho mejor. Vamos a trabajar con hilo rosado, en este caso, para hacer la boquita o el moflete. Vamos a presentar la nariz. ¿A dónde es que yo quiero que vaya la nariz? Ojalá sea una nariz que tenga esta hendidura para poder esconder todos los hilos. Yo la presento, la quiero en ese punto, me parece bien. Y ahí mismo voy a entrar. No tengo dónde esconderlos, así que vamos a utilizar la nariz. Y vamos a hacer una lazada que llegue hasta abajo. Y pasamos nuevamente hasta arriba. Ahí. Puede ser una vez, pueden ser dos veces. Como ustedes quieran. Y llegamos hasta allá. Nuevamente. Y rematamos aquí mismito. Ahí. Y acá. Y cortamos el hilo. Los ojos. El mismo procedimiento. Ahí. Presentamos. Yo voy a utilizar un ojo de línea 16, aproximadamente. Es un ojo pequeño. Me quedan bien a esa altura. Están presentados ya. Los retiramos y calculo para que me queden más o menos a la medida que yo necesito. Siempre tratando de tomar algodón por debajo. No a ras del hilo. Una, para que no se vea, ¿cierto? A trasluz. Y además, para que nos quede con hendidura. Para que nos quede como hacia adentro el ojito. Necesitamos tomar algodón. Vamos a ir nuevamente a la nariz. Claro, porque estos ojos no necesitan estar hundidos. No, pero no sueltos. Ah, sí. No necesariamente muy hundidos. A ras puede ser, pero nunca sueltos. Por eso utilizamos este botón, que eso, mire, es un buen punto. Fíjense, el botón tiene la perforación atravesada, pero es plano. Claro, no tiene zapatita de como... Exacto. Muestra el que tiene ahí. Como este. Normalmente, bueno, aquí en Chile, a ese botón negro, que es igual a este, pero tiene zapatita, le llamamos botón de guaso. Ah, ok. No hay que usar el botón de guaso. Hay que utilizar este, ¿por qué? Porque si no nos van a quedar colgando. Se van a mover. Así que, planito. Vamos a pasar hasta el otro lado. Nuevamente, tratando de tomar un poquito de algodón por debajo. Y pasamos el otro. Ahí, probamos. Nos queda bien. Ni un problema, rematamos. Siempre hay que presentar y probar, porque es normal que nos pueda quedar chueco, ¿cierto? O que nos quede uno más arriba, otro más abajo. Así que, no hay nada que perder más que un pedacito de hilo. Simplemente le quedó chueco, lo corta y lo saca nomás. Así que, no se preocupe. Y pegamos la nariz con pegamento para lentejuelas. Si lo va a pegar con silicona caliente, bien caliente la pistola. El pegamento para lentejuelas se demora así unos minutos. No va a pegar al instante. Así que, tenemos que dejarlo secar. Lo vamos a dejar secar y mientras vamos a ir cosiendo los brazos. Acá, es bastante fácil porque los bracitos son muy chiquititos. Así que, no necesitamos una aguja tan tan larga. Podemos ocupar igual una aguja para soft. Pero, tenemos una extensión mucho más pequeña que estos muñecos que hacemos tan grandes. Y los podemos tomar con las manos, se fijan sin problema. Y vamos a pasar de un lado hasta el otro. Cuidado con los dedos. A veces ponemos el dedito por acá y la aguja realmente nos llega hasta la mitad del dedo. Así que, con cuidado. Calculen más o menos. Ojalá salgamos a la misma altura por el otro lado. Para que no tengamos que utilizar un botón tan grande para poder tapar. Ahí, unas dos o tres vueltas. En este caso, como es pequeñito, no nos complicamos tanto. Y va a estar fijo. Sí, exacto. Va a estar fijo. No va a ser... Necesitamos que se mueva porque podemos tener una canasta más grande o más chiquita. Pero ya después de pegado, va a quedar fijo. Uno, dos, tres vueltecitas y ya. Este nudo no lo quita nadie. Ahí y vamos a cortar. Se ve raro sin orejas, pero ya le vamos a poner las orejitas. Sí. Se ve extraño. No la corte, en este caso, la patita al botón. Porque esto nos va a ayudar a que quede dentro de la hendidura. Ahora, si tiene sin patita, no se complique. No es necesario que sea así. Solamente en este caso la vamos a aprovechar, la patita. Nada más que eso. Siempre tapar todas las hendiduras, especialmente si se van a ver o todas las costuras, todo lo que nos pueda quedar a la vista. Siempre taparlo. En este caso, en este caso, en tono rosado. Si ustedes quieren, los pueden pegar para más firmeza con pegamento para lentejuela. Pero tienen que dejarlo secar. En este caso, lo vamos a hacer por tiempo con silicona. Parece que nos quedan unos pocos minutitos. Ya vamos a terminar aquí. Ahí le vamos a hacer un moñito también. Ahí, chiquitito. A ver, a ver, espérate, nuestra amiga Lenka. Sí. Que dice que ella, imposible aprender a hacer los moños. Los moños. Ya sabía ella que me iba a decir eso. Bueno, un día de esta vamos a traer varias cintas ahí para enseñarle a ver si, porque a mí también me cuesta hacer los moñitos. Uno lo ve tan fácil, pero cuando está en la práctica, no le sale. Es más fácil con dos palitos. Con dos palitos. Claro. Poner en una maderita dos palitos de maqueta paraditos así y uno practica ahí. Es bastante más fácil. Ya. Faltan las orejas, porque se ve feo. Se las vamos a poner. Sí, parece un mono de nieve. Un moñito de nieve. Estas orejas, se fijan que son más largas, porque va a simular su pelo. Ahí, y las vamos a pegar arriba. Ahí tenemos una. Vamos a poner la otra. Aquí también. Y para tapar esa parte que se nos ve en la parte superior, le vamos a poner flores. La que ustedes quieran. No necesariamente yo estoy utilizando una de papel, pero pueden ser las que ustedes quieran. Incluso pueden hacer flores de pañueles. Si ponemos una en el medio y después vamos poniendo para los lados. Ahí. Vamos a poner una más. Para el otro lado. Eso se supone que nos va a tapar la unión. La unión de las orejitas. Exacto. Miren que se ve bonita. Y ahora, la vamos a ubicar acá. Ahí. Y la ponemos ahí. Aplicamos el pegamento. Tenemos para un lado. Para el otro. Y la firmamos ahí. Miren que quedó bella. Ella también. Hay que hacer un ratito de presión para que se está desprendiendo. Hay que dejarla presionada y ustedes pueden decorar con un huevito para un lado, una zanahoria para el otro. Ahí yo creo que ustedes con la imaginación, por supuesto, van a hacer algo distinto y van a decorar una linda canastita o una cajita. Incluso una cajita de zapatos, a lo mejor, también se puede hacer. La idea es que ustedes elijan el material y que utilicen lo que tienen en la casa también. Ahí está. Ahí está. Bella coneja. Podría hacer otro video con distintos tips. Ahí lo vamos a dejar para un día jueves, a lo mejor, para hacer distintos moños. Claro que sí. Así que un saludo para nuestra amiga Lenka, Patricia, que siempre también ellas están atentas con nosotros. María Luz, dice bien, Goyer, recién llegando. Ah, ¿a dónde andaba? Nuestra amiga Tania también. También, bueno, siempre nos escriben nuestra amiga Joana, Rocío. Siempre está María Luz. No, Luz. Bien, un saludo para todas ellas que están atentas, igual a nuestras amigas que nos escriben a través de Facebook. Ahí está. Ahí estamos. El conejito y la conejita que ella quedó muy coqueta con esas orejitas largas, ¿no? Y sus flores. Ahí está. Miren que quedan muy bonitas ahí. Si usted tiene niño o niña, ya ahí están la parejita. Exactamente. Quedaron lindas, me gustaron. Así es. Recordando entonces que los canastitos no están donde la señora Jasna, están en Multitiendas Edu, para que los vayan a buscar si a usted le interesan los canastitos. Ajá, así que son muy bonitos. Y bueno, los moldes como siempre. Facebook, Casa Puccini, álbum de fotos, Pascua de Resurrección 2019. Ingresa fotos, luego ver todos. Y ahí aparecen todos los álbumes publicados desde el año 2015. Y se categorizan según año de publicación del video que usted esté viendo y la ocasión para la que se realizó el proyecto. Así que fíjese, si usted lo ve en YouTube, ahí en el triangulito aparece la fecha, ¿cierto?, en que fue publicado. Y ahí usted después se va a Facebook y los busca por año de publicación. Así que va a ser muy fácil y están ordenados, correlativos. Cada uno de los moldes se indica a qué página corresponde y cuántas páginas contiene cada molde. Así que tienen muchas opciones, ¿cierto?, y es fácil de encontrar para que los puedan realizar. Así es. Nos vamos, pues, ya nos terminamos ya nuestro programa el día de hoy. Nos estamos viendo mañana, ¿no?, con un programa más Hazlo Tú Así Es Fácil. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Nosotros también nos vamos. Que Dios les bendiga a usted y familia. No se olvide que mañana nos vamos a juntar nuevamente a las 16.30 horas. Que estén muy bien. Chao, chao. ¿Por qué? Why do birds suddenly appear? Every time you are near. Just like me, they long to be close to you. ¡Gracias!